Enrique Iglesias regresa a México. Estas son las noticias que debes saber hoy. Tras revelarse un nuevo caso de plagio en la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel, abogado de la funcionaria señala que todo parece ser un intento por dañar la imagen de la ministra. Según la prensa alemana, China planea empezar a producir a gran escala drones de ataque para el ejército ruso de cara a su posible utilización en Ucrania. Hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubin dejan mensaje amoroso a sus papás tras anuncio de separación. Roby Williams y Enrique Iglesias encabezan el cartel de Tecate Emblema 2023 que llegará este 13 y 14 de mayo al autódromo Hermanos Rodríguez, informó para el Heraldo de México, Mariana Guzmán.